Música Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros está el diputado nacional Juan Diego Requena. Buenas noches, Juan Diego. Encantado. Un placer tenerte aquí de nuevo. Nada, el placer es mío. También con todos nosotros está ya un clásico que es el señor Bermejo. Buenas noches. Buenas noches, más rojo que nunca. Hoy está en la mesa esta. Hoy está en la mesa rojo, Bermejo. Rojo del todo. Y con nosotros también está nuestro querido Vito Quiles, que está en un set especial. Don Vito, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí estamos un día más. Un placer. A pesar de que tenga que compartir una mesa tan roja, encantado como siempre de estar aquí. ¿Y qué tiene usted en contra del color rojo? No, ninguno. De su connotación simplemente. Bueno, pues la bandera de España lleva el color rojo. Y el amarillo también, que es más grande que el rojo. Y la sangre, la sangre. Amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta noticia de Sánchez, que ha dicho lo siguiente. Ha criticado directamente a quien critica al PSOE que pacte con Bildu debe hacérselo mirar. O sea, no se le puede ni criticar que pacte con una pandilla de encapuchados. Escúchenlo. ¿Qué es lo que ha pasado en Pamplona? Bueno, pues en Pamplona lo que sufrimos es desde hace cinco años una parálisis, un bloqueo, la no aprobación de presupuestos municipales. Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Porque si esta moción de censura se produce es por la incapacidad, en este caso de UPN, de la derecha navarra, de tejer complicidades, de construir puentes con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplona. Lo que está haciendo el PSOE, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra como es Pamplona. Es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad, en este caso de la alcaldesa de UPN. Creo que, insisto, se lo tienen que hacer mirar. Bueno, esto es increíble. El problema no es pactar con unos encapuchados que metían tiros por la espalda a tus compañeros y los asesinaba. Ese no es el problema. El problema es el otro. Es la deformación, amigos, de la realidad al grado sumo. Señor Juan Diego, ¿qué le parece esta autorización del lenguaje de forma tan pordiosera? Porque es que ya es un lenguaje que es un insulto a la inteligencia. Bueno, pues quizás el autoritarismo de Sánchez dentro de sus propias filas le impida o pueda permitir que ninguno de sus afiliados o sus cargos públicos sobre todo, porque afiliados sí, pero cargos públicos probablemente no puedan criticarle, pero yo sí voy a poder hacerlo porque a mí me parece que Sánchez se ha convertido y ha hecho de la mentira una costumbre. Nos tiene acostumbrados a mentir siempre que puede. Negaron la amnistía, igual que negaron los indultos. También negaron que iban a pactar con Bildu en Pamplona. Este es el pacto, la primera consecuencia del pacto de los encapuchados. Y yo considero que este pacto es el más miserable que nunca ha hecho Pedro Sánchez. Creo que ha cruzado una línea roja que no se debería de haber cruzado. Y esto que ha argumentado son básicamente falsedades, son mentiras. Él no conoce ni cuál es la situación del Ayuntamiento de Pamplona, no sabe lo que está pasando en el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy lo que hemos visto ha sido el primer pago para aceptar los votos de la sesión de investidura, de la investidura de Pedro Sánchez por parte de Bildu. Ahora, yo la pregunta que me quiero hacer y le quiero hacer a la sociedad en general, si Sánchez ya escogió socio prioritario en el País Vasco y en Navarra, que sea Chibildu, que se lo vaya haciendo mirar muy bien el PNV, que es lo que puede pasar de aquí a... Dentro de unos meses que tendremos las elecciones vascas. La pregunta del millón. Si el Partido Socialista echa al PNV del gobierno vasco, ¿habrá moción de censura? Ven de todo saber lo que pueda pasar. Lo que está claro es que ni Pedro Sánchez ni Bildu son de fiar, puede pasar cualquier cosa. Yo no sé si habrá moción de censura o no habrá moción de censura, eso es un supuesto del que no tengo ni idea. De lo que sí tengo claridad y he visto lo que está pasando, que los pagos se están haciendo, es decir, se está cumpliendo en la hoja de ruta de las cesiones y concesiones de la investidura de Pedro Sánchez, tanto a Puigdemont con la Anistía y a Esquerra Republicana, como a Bildu. Y es que, bueno, la entrega está claro que se ha producido en el día de hoy con el Ayuntamiento de Pamplona y tengo el firme convencimiento que si, dada una supuesta investidura del País Vasco y un cambio en la lenda garicha, el PSOE tiene quien es su socio preferente y quien es su socio predilecto, es Vito. Lo cual, recalco y remarco, me parece miserable. Es una línea roja que nunca se debería de haber pasado, dar el gobierno de una capital a un partido que llevaba asesinos en sus listas, que estaban formados por asesinos, que llevas. Bueno, el día que se presentaron las elecciones municipales, lógicamente, que han engañado a todos, se han estado esperando desde la celebración de mayo hasta la actualidad. Qué casualidad que es cuando se tienen que consumar los compromisos adoptados. Además de que lo que me parece absolutamente vergonzoso es el proceso de blanqueamiento a quien nunca se debería de blanquear. Pedro Sánchez tejió un muro donde él, como ya he dicho en otras ocasiones, él está adentro y ha decidido meter a aquellos que están en un partido que no ha condenado el terrorismo y que entre sus filas iban los mismos que mataron a muchos compañeros de partido. Señor Bermejo. ¿Qué demonios está pasando en Pamplona y qué es esto del Bildu este? Vamos a ver. Resulta que la persona que va a ser alcalde de Pamplona, que yo no sé si ha sido ya votada la moción esa o se va a votar dentro de los días. Resulta que este hombre ya fue alcalde, es que me he enterado hoy, porque yo no sabía. Fue alcalde cuatro años, ¿no? Del 15 al 19, con Bildu. Y resulta que este tío, en el año 98, firmó y condenó el asesinato, ni más ni menos, que de un miembro de UPN. Es decir, a los que hoy van a desalojar del ayuntamiento, en el año 98 ETA asesinó a una persona de UPN y este alcalde de Bildu firmó una condena de ese atentado. Que no es lo mismo firmar una condena en el año 98, porque en esa época ETA estaba todavía matando, que decirlo ahora, que ahora decimos nosotros esto de filo de tarras y eso, y bueno, pues lo decimos. ¿Qué narices está pasando aquí, no? Es decir, ¿qué es...? ¿A dónde quiere llegar usted? No, no, es que, vamos a ver, yo lo que quiero decirle a los políticos, porque yo como no soy político, yo lo único que les quiero decir es, mientras aquí se tiran unos los trastos a la cabeza, están todo el día insultándose y llamándose, como le ha dicho este, escoria, ¿no? Le ha dicho el de la otra, escoria, no sé qué. Estos de Bildu son una amalgama, ¿no? Que son, y que se están focalizando en no meterse con nadie, en ir de guays y en dirigirse al público que ellos tienen y cada vez tienen más votos y más escaños. Y estos tíos van a acabar ganando las elecciones en el País Vasco. Esto es lo que va a pasar. La alcaldesa de Pamplona esta que la van a echar, algo de culpa tendrá, porque claro, si en el año 19 tenía 13 escaños, ¿no? 13 concejales y ahora tiene 9, uno más que Bildu solo, ¿no? Algo habrá hecho mal, ¿no? O sea, hay muchos ciudadanos de Pamplona que no la han votado. Bueno, hay más que no han votado a Bildu. No, ya, pero muy poquito. Pero es que pasar de 13 a 9, eso es una pérdida. Usted está justificando el... Bueno, yo te estoy poniendo datos encima de la mesa para que tú... Yo le pregunto. Yo pongo aquí datos encima de la mesa para que las personas saquen conclusiones. Es decir, mientras... Y la conclusión es, mientras aquí se tiran los trastos a la cabeza unos a otros, los de Bildu van a ganar las elecciones del País Vasco. Y antes ha dicho usted una pregunta al señor del PP, le ha dicho, ¿va a haber una moción de censura si le apoya el PSOE a Bildu en las vascas estas, cuando sean y no sé qué? Y yo le voy a decir, si Bildu gana las elecciones, el PSOE apoyará a Bildu para que sea el Endacari. No le quepa usted ninguna duda. Señor Vito Aquiles, ¿cómo ve usted este golpe directamente que se ha dado a la democracia metiendo un partido que directamente aplaudía a los que tiraban el tiro a la nuca? Yo desde luego que lo veo todo esto con mucha indignación porque principalmente yo creo que no somos conscientes, ya no solo es grave que el PSOE vaya a entregar una alcaldía, nada más y nada menos la de Pamplona a Bildu, sino que Pedro Sánchez no es que haya mentido, es que él se vanagloriaba, es que él glorificaba su acción, es que él presumía de no entregar la alcaldía a Bildu, la alcaldía de Pamplona. Él lo dijo, era un dafero, lo dijo en el Congreso de los Diputados, presumía de ello y no hace tres años, hace tan solo unos meses. Entonces yo me pregunto dónde queda el honor, dónde queda la palabra, dónde queda la dignidad del Partido Socialista. Es una absoluta vergüenza que un presidente del gobierno se traicione tanto a sí mismo, tantas veces y en tan poco tiempo. Yo creo que no lo entienden los españoles y sobre todo que venga aquí también Juan Carlos Bermejo y a comentar el tema de Bildu, que si le llamamos Bildu de Tarras, que si es que la alcaldesa ya pues la iban a echar porque no ha sacado los votos. A ver, es que Juan Carlos, con Bildu no se puede jugar en las mismas reglas del juego. Es decir, Bildu presentó en sus listas a 47 Tarras. Es decir, y de ellos una decena estaban condenados por delitos de sangre. Un partido que ya no es solo que no condena el terrorismo, sino que incluía a terroristas en sus listas, que tenía 47 Tarras en sus listas. A gente con delitos de sangre. Arnaldo Tequi, que es el cabecilla de una persona que puso una bomba. Un terrorista nato. Es una absoluta vergüenza y una anomalía democrática y es mejor cualquier gobierno que un gobierno con Bildu. Y ya, por último, lo más inquietante, impactante de todo esto es que el propio Partido Socialista pactó para las elecciones municipales, autonómicas, en este mismo año, en 2023, que Bildu no gobernara Vitoria y que Bildu no entrara o no gobernara la diputación de Yipuzkoa. Y lo pactó con el PNV y con el Partido Popular. Es decir, porque consideraban en aquel entonces, para las municipales, que Bildu era una amenaza y que un partido como Bildu no podía gobernar nada más y nada menos que una institución. Pues ahora le ha entregado Pamplona. Yo creo que el Partido Socialista debe explicar por qué hace un par de meses le parecía bien que el partido Bildu sufriera un corteón sanitario y que no gobernara la diputación de Yipuzkoa Vitoria y por qué ahora le da absolutamente igual. Y sobre todo, tiene que explicar por qué, sabiéndolo desde junio, porque hemos conocido estas últimas horas en Congreso de los Diputados, que el PSOE sabía en junio cuál era la exigencia de Bildu para la investidura de Pedro Sánchez. Y se lo callaron hasta ahora que lo han enunciado. Todo pura estrategia política a costa de los españoles y a costa de la vergüenza que supone manchar el honor de las víctimas de ETA. Bueno, solo por alusión. Mira, Vitor, el tema es que si muchas veces le echamos en cara a la gente de la izquierda, es que no se os cae franco de la boca, ¿no? Es que tenéis que sacarlos de la tumba, es que tenéis que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, pues si por el otro lado se hace lo mismo, estamos todo el día, que si la ETA, que si la ETA, que si la ETA. No, no, ya, 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 no, y los franquistas siguen presentes. Hay una mala diferencia, ¿no? No hay ni un solo franquista. Sí, sí, lo hay. En el partido que no hay ETA, es que se pregunten a la lista como... Vamos a ver, mira, déjame que te ponga un ejemplo, déjame que te ponga un ejemplo. No se presenta franco como Primo de Rivera en algún partido, se presenta la ETA y se presenta terroristas como... Bueno, vale, déjame que te ponga un ejemplo, mira, un muy buen conocido de este programa, mi gran amigo Roberto, Roberto Centeno, mi gran amigo, y puede que no haya muchos ejemplos de grandes amigos, pues nosotros somos. Roberto jamás va a reconocer que Franco hizo mal algo. ¿Me explico? O sea, por más que le explique, él siempre va a pensar que Franco hizo cosas muy buenas. Da igual, da igual, pero eso no quiere decir que yo, insisto, no seamos grandes amigos. Insisto que no creo que haya muchos ejemplos de grandes amigos. Y voy a ser inmodesto en este sentido. En este caso, lo que yo creo que tienen que hacer los dos partidos mayoritarios es ser amigos y trabajar por el bien de España. Igual que en su día le dije al señor Feijóo cuando estaba en la sesión de investidura que el rey le propuso como candidato, yo creo que el señor Feijóo tenía que haber ofrecido un gobierno de coalición al PSOE. Eso es lo que yo creo que tenía que haber hecho. No le ofreció la coalición, le ofreció llegar a acuerdo, no sé qué, pero es que no es lo mismo, Vito, ya somos mayores. Lo mismo tenía que haber pasado, lo mismo teníamos que ver en Pamplona y en otras ciudades que lleguen a acuerdos los dos partidos precisamente para evitar estas situaciones. Pero es que ahora mismo, si se tiran los trastos a la cabeza, estamos todo el día a la greca, pues al final van a salir ganando. Sabemos que el PSOE está cómodo así, el PSOE no quiere ver a Feijóo ni en pintura, el PSOE está cómodo con estos pactos, el PSOE no quiere atender la mano al PP, el PP le ha atendido la mano al PSOE y si no, que lo recuerda aquí Juan Diego, en múltiples ocasiones, un montón de veces, centenares de veces para llegar a acuerdos de Estado, en materias comunes, para evitar que gobiernen los extremos. Y no han querido, el PSOE está cómodo con Bildu, con la ETA, con los golpistas catalanes, con los separatistas, con los comunistas de su mar. El PSOE está cómodo y a gusto con esa gente, no quiere pactos con ningún otro partido constitucionalista. Pues amigos, vamos a continuar porque Otegi lo anticipa directamente, dice que el PSOE les entregará el País Vasco tras Pamplona. Declaraciones de Otegi, o sea, si es que nadie miente, pero bueno, hay que hablar más. Dice, el oscuro pacto del PSOE y Bildu en Navarra, la anexión más cerca. Es que claro, no solo le van a entregar las vascongadas, sino también amigos, van a hacer lo que lleva siglos la ETA pretendiendo hacer. Unir Navarra con las provincias vascas, señor Gómez. Bueno, yo creo que Feijó lo calificó muy bien. Es un pacto encapuchado, es un pacto, yo le añadiría incluso más, es un pacto con nocturnidad y alevosía. Es un pacto absolutamente al margen de todo tipo de lupa o de todo tipo de foco mediático. Y dentro de ese pacto nos quedan muchas cosas por ver. O sea, yo creo que lo de Pamplona es la punta del iceberg. Yo que he sido secretario de Organización del Partido Popular en Ávila, puedo decir que a mí me costaba seguir la política municipal de los 248 municipios que teníamos, como para que el presidente del gobierno sepa perfectamente lo que está ocurriendo en el ayuntamiento de Pamplona. Eso no se lo cree ni él. Dicho esto, como el señor Benmejo ha puesto encima de la mesa unos datos, a mí sí me gustaría decir una cuestión. Es decir, el PNV tiene nueve concejales en Pamplona, pero es que el Partido Popular tiene dos. Entonces, bueno, realmente eso ocurre, la diferencia de votos de escaños ocurre, porque se divide el voto. Entonces, bueno, eso no significa nada. O sea, vamos a quitar a una señora que acaba de llegar, que es alcaldesa, que lo está haciendo perfectamente bien y que encima las encuestas la están remando a favor, no digo de las encuestas políticas, sino las encuestas de sus propios ciudadanos, de la gente de Pamplona, que la están poniendo las medallas. Quitamos a esa señora para poner a alguien que ya fue alcalde al que echaron, a quien no volvió a ganar, porque a ese señor no volvió a ganar. Entonces, le volvemos a oponer. Vamos a quitar Bildu de la ecuación, le volvemos a oponer. Bueno, y si ahora metemos a Bildu de la ecuación, lo que estamos descubriendo aquí es que esto es un pacto encapuchado, es un pacto oscuro, es un pacto que se ha hecho por la puerta de atrás y que es el peaje otro más, otro más que paga Sánchez para seguir con el asiento en la Moncloa. Ni más ni menos. ¿Ocurre algo en Pamplona para que haya una moción de censura? No, en absoluto, rotundamente no. Hay una moción de censura porque Sánchez necesita que ese pacto se lleve a término para seguir manteniendo el gobierno de la nación. No hay más. Y esto es lo que hay que explicárselo a la gente de Pamplona, que yo creo que no hace falta porque lo entiende perfectamente, que han sido la moneda de cambio, la moneda de cambio para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Y veremos más, seguramente veremos más. Lo que sí que estoy de acuerdo con el señor Bermejo es una cosa, que efectivamente el PSOE pactará con Bildu cuando llegue la ocasión. Eso sí que lo veremos. Pues amigos, la noticia del pacto entre Bildu y el Partido Socialista preocupa bastante en Cerraz, porque miren lo que dice esta noticia. Dice el PSOE teme el pacto de Pamplona en las elecciones vascas. Y además dicen hemos hecho del PP el único dique ante Bildu. Directamente lo ha dicho el Partido Socialista. Señor diputado, efectivamente ahora mismo no hay ningún dique ante Bildu en las vascongadas, porque el Partido Socialista está vendido. El PNV, pues si tiene que pactar con Bildu, también pactará con Bildu. En definitiva están metiendo a los proetarras de lleno en el poder. El único dique de contención que queda efectivamente para los filo de tarras y para partidos de extrema, extrema izquierda, efectivamente es el Partido Popular. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Tenemos el firme convencimiento que el único, la única barrera, el único muro, la única línea roja que no se tenía que sobrepasar era la de Bildu y aislarlos en el Congreso, aislarlos y no pactar con ellos. Nosotros, en defensa del constitucionalismo y del interés general de España, hemos ofrecido al Partido Socialista un pacto energético, un pacto por el empleo de la familia, un pacto de reconstrucción, un pacto equitativo y justo de los fondos europeos. Hemos ofrecido un pacto de gobernabilidad y un pacto incluso de investidura. A todo el Partido Socialista nos ha dicho que no, siempre, siempre. Hemos intentado negociar leyes, hemos intentado negociar acuerdos, hemos intentado negociar lo mejor, la estabilidad para nuestro país y a todos nos ha dicho siempre no. ¿Cuánto ha tardado el Partido Socialista en ponerse de acuerdo con Esquerra, con Bildu, con Sumar y con Junts? Cero, ha tardado, cero. En el momento en el que no lo han necesitado, ha jugado con los tiempos y con las instituciones, en la sesión de investidura, prolongando el tiempo necesario para que no hubiese posibilidad de formar una mayoría alternativa en caso de que alguien fallase para llegar a una investidura, controlando el Congreso, sometiendo a la justicia, controlando el Gobierno desde luego y la Presidencia Española de la Unión Europea, no sometiendo ninguna sesión de control desde el 23 de julio o antes de la convocatoria de las elecciones hasta el día de la investidura o hasta esta misma semana que ha sido la primera sesión de control después de tanto tiempo. Ha querido jugar, retorcer las instituciones porque tenía muy clara cuál era su hoja de ruta y era la de pactar con quien hiciese falta. El único modelo que ha puesto es a Partido Popular y, por supuesto, a Vox. Él se siente cómodo conforme está. ¿Quién puede parar esto? Efectivamente, es el Partido Popular. Lo hemos dicho claro. Jamás moveremos ni daremos ningún tipo de apoyo para que Bildu ocupe ninguna de las instituciones, ni una sola de esas instituciones. Y eso es algo con el que nosotros lo diremos durante, antes y después de cualquier campaña electoral estando en las instituciones. Jamás haremos eso. Tenemos en el horizonte unas importantes elecciones que son las vascas. Ya sabemos lo que puede pasar. Advertencia a la sociedad vasca y al PNV. Lo va a sustituir. Sánchez, en el momento que lo necesite, que tenga claro que sustituirá al PNV por el H. Bildu. Eso lo tenemos más que claro. No se va a conformar el H. Bildu exclusivamente con la alcaldía de Pamplona. Sus pretensiones y sus fines otros, por supuesto, es la anexión de la barra. Al país vasco y gobernar la lenda caricha. Si llega el momento, no le quepa la menor duda a nadie que lo hará. Ahora también os digo una cosa. Si existe la posibilidad de evitar que Bildu tenga, y está en manos del Partido Popular, evitar que Bildu tenga una mayoría suficiente como gobernar en el país vasco, que no le quepa la menor duda que el Partido Popular estará a la altura de lo que la historia de nuestro país nos requiere y de la que la circunstancia nos permita, para que eso no vuelva a pasar, o que eso no pueda pasar. Por tanto, esa claridad la tenemos. Y el mensaje que queremos darle, desde luego, también al PNV, aparte del nacionalista vasco, que mire bien quién son sus socios, que tenga bien claro quién está a su alrededor. Y yo voy a utilizar las mismas palabras que ha dicho tanto el PNV como el presidente Feijóo, con respecto a la utilización que hace del PNV, Sánchez del PNV. Lo utiliza como un clínex, y cuando los clínex no se necesitan, se desprecian y se tiran. Es un aviso a navegantes. Creo que el País Vasco es una de las comunidades importantes de nuestro país, fundamental para nuestra tierra. Es una comunidad pujante, necesaria, y no podemos, desde luego, pues comparto lo que ha dicho Bermejo, no, en el sentido, es verdad que Bildu está lo que está, que ha ganado elecciones, pero el PSOE también está lo que está. Es a blanquear Bildu, a Bildu para que pueda ganar las elecciones. Quería aprovechar que está aquí para hacerle una pregunta o sugerencia al diputado. Vamos a ver, para el tema este de los jueces, que tanta pelea hay, de que si renuevo, que no, primero reformamos la ley, bla, bla, bla. Ustedes, por ejemplo, no podrían hacer dos cosas que serían, por ejemplo, ustedes tienen mayoría en el Senado, ¿no? ¿Podrían ustedes convocar el Pleno del Senado para elegir los jueces que correspondan? Esta es mi primera pregunta. Y la segunda, si no lo hace la Presidenta del Congreso también, ¿podrían ustedes interponer una denuncia por dejación de funciones, porque la obligación constitucional es del Presidente de las dos Cámaras convocar esos plenos? Y yo le digo, si ustedes convocan el del Senado, y se ponen todos los senadores a votar, la lista de los jueces que sean... Pero que necesitan dos tercios. Bueno, da igual, que se pongan a votar. No, no, da igual. Pero si es que no sé si me llega usted a entender lo que quiero decir. Vamos a ver. Se supone que son... Yo sí sé lo que quieren decir. Que portemos una situación para evidenciar algo. Pero yo es que no... O sea... Pero es que eso sería brutal. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es una cuestión muy sensible. Que se están acusando de no cumplir la Constitución, joder. Que se están diciendo. No solamente el Partido Popular va a ser el dique de contención contra EH Bildu, sino que también va a ser el dique de contención contra la última separación de poderes o la separación de poderes a la que no se puede ni someter ni retorcer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es de fiar y no fiamos de él. Encima de la mesa hay una propuesta para renovar o reformular la forma en la que se elige al órgano de gestión del Consejo General del Poder Judicial. Para reformar la ley. Para reformar la ley. Vale. Que eso es otra cosa. Y dar independencia, independencia absoluta a los jueces. Que sean los jueces los que elijan a los jueces. Pero eso lo podéis llevar igual como procedimiento de ley. Lo podéis llevar mañana al Congreso eso. Lo que pasa es que os faltan cinco votos o seis. No tenemos una mayoría suficiente para que se pase. Os faltan seis votos. Pero si tuviésemos esa mayoría suficiente para reformar la ley por la cual se renueva el Consejo General del Poder Judicial por supuesto que ya lo habríamos hecho pero tiene que ser una ley la justicia es una ley orgánica que tiene que tener también una mayoría suficiente. Es decir, tú no puedes cambiar la constitución que requiere una mayoría cualificada de dos tercios con una mayoría absoluta. ¿Y usted no cree que el PNV por ejemplo no estaría de acuerdo en hacer eso? O vota a favor. Yo solo sé solo sé que el PNV EH Bildu Junts Sumar Esquerra y el PSOE forman un bloque sólido de voto en base a las concesiones del que tiene el mando y el poder que es Pedro Sánchez propone imagínese que usted propone una ley de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para hacerlo con mayoría. Cada vez que Sánchez tenga que defenderse de una propuesta tiene que pagar al PNV y a los otros. Llegará un momento que no tendrá nada que darle más o menos lo que está proponiendo. Y dar la cara en debates parlamentarios pero sobre todo yo creo que sería brutal que ustedes convocaran el Pleno en el Senado. Eso sería brutal porque nadie les podría entonces acusar de que están ustedes incumpliendo la Constitución que es lo que está todo el día diciendo Sánchez que ustedes están incumpliendo. Yo también porque te lo dice que la ley se tiene que modificar por trámite el primer trámite cualquier proyecto de ley antes de eso es que cualquier proyecto de ley la tramitación que tiene primero es en la Cámara Baja después de su tramitación y admisión a trámite pasa una vez que haya pasado todo el trámite parlamentario pasa al Senado y se devuelve si hay o no Pero no me he explicado bien no me refiero a eso me refiero al acto de renovar los jueces nosotros ya hemos llevado una proposición y tenemos encima de la mesa una proposición para cambiar el método de elegir a los jueces Don Vito Yo quería responder a unas declaraciones de Juan Diego antes de que el señor Juan Carlos Bermejo comenzara a hacer esa especie de entrevista unilateral en este programa yo antes quería comentar porque Juan Diego ha dicho cosas que me han parecido muy interesantes y estoy súper de acuerdo con muchas cosas que ha dicho sobre Bildu sobre el Partido Socialista yo lo que le quería decir responder a esa intervención es que me parece interesante porque le diría lo mismo que le diría UPN que cuando el Partido Popular por ejemplo está en contra del pacto de Pedro Sánchez con Bildu estaría bien también que votaran a favor de una moción de censura contra Sánchez y Bildu porque es lo que vimos hace no tanto que UPN también rechazó esa moción de censura contra Sánchez y Bildu contra ese gobierno Frankenstein con la ETA y ahora se rasgan las vestiduras y llaman a la gente a salir a la calle dicen que hay que manifestarse y están muy cabreados y llaman al Partido Socialista de Pedro Sánchez de Escoria a mí eso me parece muy bien pero también es verdad que hay que ser consecuente con lo que se dice y con lo que se hace y hay que materializar algunas de esas declaraciones porque veo como es verdad que ha dicho Juan Diego que el Partido Popular va a ser ese dique de contención pero claro a la hora de la verdad cuando hay una moción de censura en el Congreso contra precisamente esos pactos de Pedro Sánchez con el terrorismo de ETA no votan a favor de esa moción de censura y es lo que también quería comentar sobre UPN que ahora tanto se quejan de que ese pacto de Sánchez les haya entregado o les vaya a entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu pero no votaron UPN a favor de esa moción de censura contra Pedro Sánchez y contra Bildu y eso sería interesante verlo aparte de todas las afirmaciones que hacemos aquí yo contesto a eso es decir las mociones de censura se plantean para ganarlas si no nos las plantean mira la historia de la moción de censura a lo largo de la historia de nuestro país ha servido para dos cuestiones una es para quitar a un gobierno y cambiar y que han prosperado y han sido exitosas como las que ha hecho Pedro Sánchez en el 2018 y otras mociones de censura se han planteado para elevar el debate político el discurso político y dar a conocer a ciertos líderes que no tenían la posibilidad de debatir dentro de las cortes y te estoy hablando por ejemplo a la Hernández Mancha o la que quiso hacer Pablo Iglesias antes que la de 2018 las otras dos mociones de censura tanto la de Santiago Abascal como el viejo profesor pues Ramón Tamames no tenían ningún sentido más que evidenciar algo que se hace todos los días en el Congreso desde las 3 de la tarde de los martes hasta las 10 o las 11 de la noche los miércoles por la mañana en sesión de control y los jueves por la mañana en sesión de control además del resto es decir el Congreso te da la suficiente visualización y la posibilidad parlamentaria y legislativa de evidenciar cuál es tu posicionamiento político y por qué no estás de acuerdo que las mociones de censura bajo mi punto de vista y por eso nosotros no las hemos apoyado primero porque no iban a prosperar nunca segundo porque no tenían otro fin más que el de profundizar en el victimismo de Pedro Sánchez en el de hacer una política polarizada absolutamente y arrinconar a unos frente a otros mientras tanto Pedro Sánchez se divertía viendo cómo y comiendo pipas vulgarmente dicho cómo se iba a demostrar y evidenciar a través de la votación que tenía un respaldo mayoritario para seguir como presidente del gobierno por eso es por entre otros muchos motivos Vito por los que no se ha hecho nosotros no hemos apoyado la moción de censura y además de los que ya hemos explicado en su momento pero la moción de censura se tiene que hacer para ganarla y en el momento en el que se puedan ganar y las mayorías te den pues amigos vamos a continuar porque ayer en el parlamento europeo pues fue un auténtico escándalo de Sánchez y cuál fue la relación del presidente del partido popular europeo pues directamente la siguiente dice la noticia Sánchez está descalificado para cualquier cargo futuro europeo tras lo que hizo en Estrasburgo esto amigos es una sentencia política de Europa a Pedro Sánchez y ayer fue señor Gómez un antes y un después bueno yo creo lo que vivimos ayer en el parlamento europeo creo que no lo hemos vivido nunca porque el parlamento europeo es la quinta esencia de la diplomacia entonces con lo cual pues ha llevado a todo el mundo a contarle las cosas bonitas a decir cuatro cositas algunos sacan la pata pero poco y sin embargo vimos uno de los poquísimos por no decir el único debate acalorado que ha tenido la Eurocámara y eso lo ha tenido que protagonizar precisamente el presidente del gobierno español una oportunidad perdida donde se monopolizó el debate que era única y exclusivamente en clave nacional y donde finalmente alguien le paró los pies que fue el presidente del partido popular europeo y le puso los puntos sobre las IES bueno es que no dijo nada nuevo en sede parlamentaria europea y se llevó un buen palo se llevó un buen palo desde mi punto de vista porque no es habitual que los líderes europeos aparte en Alemania directamente es insulto a todos los alemanes aparte de eso de que los alemanes se sentaría francamente mal esa comparación de las calles poniéndole ejemplo de que mantenemos las calles del nazismo y no sé qué y tal una chorrada como un piano pero que efectivamente sienta muy mal en Alemania pues claro al final le tienen que parar los pies y se lo para precisamente alguien que es alemán y que es el presidente del Partido Popular Europeo nunca hemos visto un enfrentamiento de este tipo en la Eurocámara es decir muy pocas veces los últimos debates que hemos visto en la Eurocámara acalorados los han los han tenido diputados concretamente uno portugués y creo que una ucraniana precisamente al hilo o al calorcillo de lo que está ocurriendo en España ¿no? ¿Ucraniano? Perdón de Hungría perdón una diputada de Húngara perdón Bueno pero Ucrania dentro de poco que ha solicitado y ha respaldado a la Unión Europea la adhesión formal de Ucrania Le he cambiado del mapa a la eurodiputada pero vamos que efectivamente hizo una intervención brillante y todo al hilo de España luego sí que preocupa en algunos sectores de la Unión Europea lo que está ocurriendo en España pero yo siempre digo que es que Europa es demasiado diplomática ¿no? con lo cual bueno pues ¿qué nos van a hacer? ¿cortar el grifo en algún punto? no creo que se meta mucho más allá Chile hay algunas informaciones que dicen que mucha gente viendo pues el camino pseudo directivo directamente de Sánchez reino de ese prófugo el ridículo de ayer con Europa el ridículo con Notanyahu ya cumplió postulados más cercanos al cárter de Puebla que a Europa que bueno que esto es una oída hacia adelante y que mucha gente empieza ya pensarse en serio bajarse el carro de Sanchismo porque esto puede traerle consecuencias penales pero a lo mejor lo debe a lo mejor me equivoco pero parte de la culpa de lo que ha ocurrido en este momento la tiene Europa porque esto no viene de ahora no viene de ahora viene de que tenemos un señor que se va en el coche dentro de un maletero y aterriza en un país de la Unión Europea y la Unión Europea no pone a disposición judicial a este señor que es lo que tenía que haber hecho entonces mucho de ese de las circunstancias que estamos pasando ahora se podrían haber evitado desde mi punto de vista si efectivamente las instituciones europeas hubieran funcionado como un reloj que no funcionaron porque de repente pues hacemos euroórdenes que no sirven absolutamente para nada a mí me hace mucha gracia porque yo que soy abogado nosotros hemos extraditado a un señor de Portugal porque roba una moto le trincan en España y le ponen a disposición judicial en Portugal en 24 horas entonces oiga y esto ocurre con alguien que roba una moto y un tío que ha dado un golpe de estado pues le tenemos por ahí dando vueltas y tiene que ser un jugado alemán de tercera división porque ojo ni siquiera es de primera instancia de tercera división quien encima pone en jaque al Tribunal Supremo de España y la Unión Europea no dio un golpe sobre la mesa es decir oiga espere el Tribunal Supremo de España que estás solicitando la extradición de este tío tiene la autoridad suficiente y más que suficiente para solicitarlo y que se venga para acá no bueno creo que la Unión Europea ahí ya nos hizo un flaco favor veremos a ver cómo termina la historia no esperes nada de la de cómo la has llamado de la Unión ¿qué? Europea no esperes nada ¿por qué no hay que esperar nada? hombre pero vamos a ver yo soy europeísta pero entiendo que estas cosas no funcionan si han detenido a este tío en dos países de al de Mon joder le han pedido dos veces y no nos lo han dado que si que si es que eso no es delito y no sé qué eso no ha sido la Unión Europea eso ha sido la justicia bueno 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 no es una organización digamos de la Unión Europea me da igual la Unión Europea está de Castaña mira los tribunales locales de cada país vamos a ver aquí aquí las culpas vienen de muy lejos pero para irnos a la más cercana me voy a ir al al por ejemplo que hagan una comisión de investigación en el Parlamento Europeo usted cree que es bueno o es malo pues es que ni es bueno ni es malo es asulo no sirve para nada como que no sirve para nada no para nada porque eso no es ejecutivo eso no es ejecutivo no decimos que siempre que el Partido Socialista está controlando el relato pues empecemos a controlar el relato nosotros una comisión de investigación sobre la Anistía de Sánchez yo creo que se empezó a controlar el relato se controla quitando a la gente que no sirve para nada y que los destroza todo porque hombre por el amor de Dios que en el año 17 unos tíos dan un golpe de estado se aplica un 155 y al minuto siguiente se dice las elecciones y no se que y no se pone a la policía en las fronteras para que no se escape nadie porque eso son cosas que hacen vamos que es que los niños de esos de San Ildefonso que van a sacar las bolas hacen eso saben que hay que hacer eso y luego resulta que llegan unos jueces y dicen a ver joder macho un delito de rebelión flagrante y resulta que luego dicen no mejor sedición de esa ¿cómo que? sedición ¿pero qué es eso de sedición? esto es una rebelión como una casa si hubieran sido procesados por rebelión no les hubiera quedado más remedio a la justicia a esos socios europeos que tenemos de entregarnos a esos personajes porque eso es un delito muy grave y en sus países también existe y eso es esa es la realidad pero claro si resulta que los condenas les procesas por sedición y no se que en los belgas dicen ¿qué es eso de eso? dándole toda la razón ¿qué pasa? que nos quedamos quietos no queríamos no, no, no hombre, no yo entiendo muy bien a Juan Carlos pero hombre que vengan aquí ahora a decir que es que vamos, vamos lo que está diciendo Juan Carlos es intentar hacer política aprovechar esta situación para culpar otra vez a Mariano Rajoy o a que Puigdemont se escapó a tu gobierno del Partido Popular pero sí porque habla de que Puigdemont se fugó que se podrían haber hecho más cosas la policía y tal cual no se podría haber hecho mucho más pero yo creo de verdad sinceramente que es mucho más grave que permitas que una persona así se reúna contigo con un verificador ahora también sin verificador porque resulta que se van a reunir Sánchez y Puigdemont en el extranjero que es una absoluta vergüenza creo que es eso más grave que se te escape y si te ha escapado pues se te ha escapado el prófugo lo que no puedes hacer es pagarle un billete de vuelta y que quede contigo para negociar la gobernaría del país que es lo que ha hecho Pedro Sánchez muy en fin no sé si amigo o alguien que simpatiza con Bermejo ya que él mismo pues aplaude sus decisiones estratégicas sobre el conflicto entre Israel y Palestina como ha hecho recientemente en esta casa pero bueno al final nos quedamos con lo que nos tenemos que quedar que principalmente que el Partido Socialista está actuando de una forma ya no solo inmoral e ilegítima sino también ilegal porque está negociando con prófugos de la justicia y sobre todo hoy por ejemplo me he encontrado un acto armengol que decía armengol en el Congreso de los Diputados el otro día se lo reprochaba también al PP que anda que no tiene cara armengol le decía que la política que la política se hace y se desarrolla en el Congreso de los Diputados que las decisiones políticas se toman en el Congreso de los Diputados en la Sala de la Sobería Nacional ayer nos encontramos con que es Pedro Sánchez el que se reúne con Puidemont en todos los sitios menos en el Congreso de los Diputados están todo el día el gobierno en Ginebra en Bruselas en Suecia en absolutamente todos los sitios menos en el Congreso de los Diputados yo creo que el Partido Socialista ya no puede dar relaciones de absolutamente nada Bueno, señor diputado don Juan Diego se va a reunir Pedro Sánchez con un profugo de la justicia se va a abrir eso lo va a saber directamente toda Europa se va a abrir una comisión de investigación los jueces están en pie de guerra la gente está en pie de guerra en las calles ¿qué más se podría hacer? porque yo creo que el muñeco si le movemos un poquito más se cae porque yo creo que Sánchez pensaba que esto iba a ser un camino triunfal y lo que está viendo es que cada día se le complica todo un poquito más la amnistía ¿tú crees? si lees el libro de Pedro Sánchez en sus primeras páginas dice que él está muy satisfecho con su presidencia y que recoge mucho cariño y simpatía de la gente por la calle bueno, es que ya no puede salir a las calles no, bueno él en su libro es que le sirvan hasta en el Parlamento Europeo dice que recoge mucho cariño de la calle o sea, se puede ser más cínico es decir la preocupación de Pedro Sánchez él cree que que lo que está haciendo es lo adecuado ¿usted cree? yo le veo a Pedro Sánchez cada día ahí ha salido corriendo y sale corriendo de todos los lados ¿no fue en Málaga donde tuvo que salir por patas? y en muchos sitios solamente puede recibir la gente cuando le bloquean dos semanas o sea, dos manzanas alrededor para que nadie se pueda acercar a recibir pero yo voy a recoger el testigo de Javier Mejo y las palabras de Manfe Breve que Pedro Sánchez es una persona descalificada para ser un hombre de Estado ya lo conocemos en España eso ya lo sabemos porque votan una amnistía votan una comisión para investigar a jueces a policías y a periodistas vivimos una sesión en el Congreso en el que su socio preferente Jun señala con nombre y apellidos al cuarto poder que es la prensa prácticamente pidiendo el encarcelamiento entregan a los herederos de, te ya hemos hablado la alcaldía de Pamplona todo eso que ya sabíamos en España ahora ya también lo saben en la Unión Europea y en Estrasburgo con ese mensaje bochornoso y lamentable me preguntas y voy a parafrasear en este sentido a Winston Churchill en su primer discurso como primer ministro él decía ¿cuál es mi política? si me preguntas ¿cuál es mi política? es hacer la guerra por tierra María y de hacer la guerra por tierra hay que hacerla en el Congreso y en toda la iniciativa y plantar la batalla ideológica donde tenemos el foco mediático que es en el Congreso eso es por tierra por mar es en las calles y el domingo estaremos en una manifestación en Pamplona para denunciar públicamente la humillación que supone la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu y por aire y si me apuras por aire respondo es en la Unión Europea la Unión Europea tiene el poder suficiente como para percibimientos serios como ya pasó en Polonia para revisar aquellas cuestiones que están atentando de verdad con nuestro Estado de Derecho Aprobar los presupuestos Aprobar los presupuestos Aprobar los fondos europeos El que nos da el dinero para poder mantener Y todo eso que ya sabíamos de Pedro Sánchez y que estaba medio oculto en las instituciones europeas por esa quinta esencia de la diplomacia La Unión Europea es el ejercicio diplomático más excelso en el que todo el mundo tiene que ganar y eso es muy complicado el win-win de todo el mundo Bueno pues si la Unión Europea ya sabe en qué clase de persona es Pedro Sánchez mintiendo descaradamente haciendo un discurso furibundo y allí fue como un supuesto hombre de Estado que no es y como el presidente de la Unión Europea de turno que tampoco lo es Por tanto esas tres batallas tenemos que darlas porque enfrente como decía Wisto en Chulchir tenemos un tirano y redento Pues efectivamente amigos la mula de la Moncloa hay que moverla porque no podemos permitir que nos lance más coces nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque atención Marruecos no se conforma con el Sáhara después del Sáhara que de Ceuta Marilla y Canarias y hoy el ministro de Asuntos Exteriores ha ido a rendir pleitesía a Marruecos porque España se ha convertido directamente en una colonia de Marruecos gracias al sátrapa de la Moncloa lo vamos a ver después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética